Turquía ha inaugurado en Estambul su tercer puente sobre el Bósforo. Se trata de una estructura faraónica que nace batiendo varios récords. Es el puente de suspensión más alto del mundo, su torre central es más alta incluso que la Torre Eiffel, tiene una longitud de 1,4 kilómetros y una anchura de 59 metros. En la inauguración, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha afirmado que la construcción es pionera para el transporte, ya que combina ocho carriles de carretera con dos de tren de alta velocidad. Suficiente, confían las autoridades, para descongestionar el tráfico de Estambul, ya que absorberá la circulación de camiones y vehículos pesados. Bautizado con el nombre de Yavuf Sultan Selim, un sultán otomano famoso por sus conquistas en Oriente, el puente comenzó a construirse en 2013 y ha costado unos 3.000 millones de dólares a las arcas públicas. ¡Gracias!